Estamos llegando aquí al Caleuche, donde están las azafatas del Caleuche Dicen que son unas chicas muy perversas, en el local número 15 Aquí estamos viendo, miren los sedices de salmón en su plenitud, Patricio Y todos los televidentes de Canal del Sur, miren los potes de salmón Dos mil pesos solamente, fresquito todos los días Y allá, esos de allá, mira, este salmón Merluza, dos mil pesos también Como para ir directamente a Paraguay, para quedar paradito Mira esta vitrina hermosa que tiene nuestra amiga Lucy ¿Lucifer? ¿Cuánto? Verdad, soledad, tristeza, qué sé yo Vamos a subir el rating con la canción Buena vitrina, todo higiénico, limpiacito Muy buena presentación Destacamos este local porque es diferente a todo el resto Y para qué vamos a hablar del personal Los nuevos rostros del local 15 Son unos rostros de TV Venga camarita amiga, síganme para acá Aquí estamos con nuestra amiga Sole, ¿cómo estás Solita? Hola, bien Hola ratón con cola Sole, cuéntanos, ¿cómo vamos a estar para Semana Santa o Aguachita? Oh, acá nos estamos preparando para Semana Santa Vamos a tener harto ceviche de diferentes tipos de productos De pulpo, de salmón, de merluza Vamos a tener jaivas también, centolla Salmón, harto salmón, buenos precios Merluza Y eso van a ser las cositas que vamos a tener Todo fresquito Usted dejó la palabra mágica Vamos a ir al grano, dejó el pigo pigo ¿A cómo va a estar el kilo? Salmón fresco 5.000 kilómetros Al mismo precio que todo el año Ya ¿Qué otro? En la merluza que no falle nunca ¿Qué valor va a tener? 3.000 3.000? 3.000 el kilo Filiadita, así como se ve ahí Ah, 3 lucitas está bueno El precio acá en el local 15 3.000 pesos Cevichas a 2.000 Cevichas a 2.000 Salmón ahumado igual Oye, lo otro que tú tienes todo Se lleva al vacío para viajar Se lleva al vacío Si lo quieren para viajar No hay problema Y con el mismo precio que así agranda O sea, no se cobra un extra Es que tenías a la casa Un nuevo servicio de Piti y Poti Piti y Poti Ya está bueno Las soles Oye, se le da lo otro que te iba a preguntar El kilo de Cholguita, ¿cómo lo va a tener? 2 kilos por mil Igual que todo el año 2 kilos por mil Las Cholgas Los Cholitos también La almeja A mil al kilo Aluquita Está bien Fíjate, Puerto Monta 2 lucas al kilo de almeja Imagínense Así que los que son de acá Y tienen viaje para el continente Vengan a la fera municipal a comprar Aquí estamos siguiendo en el local 15 Encontramos a la Paula Ayer le vine a hacer la producción Hola, Paulita Hola, ¿cómo están? Está bien, le vino a estar la Paula Vamos a ver que se le... A ver el mundo Paulita, cuéntame ¿Te encanta trabajar acá con la soledad que es de esta pescadería? Sí, me gusta Llevo poco tiempo trabajando con ella acá Pero muy buen ambiente Ah, mira, ¿y la jefa cómo se porta? La verdad, la verdad Se porta bien, se porta bien la jefa ¡Más temones! Ya no, así que invítate a la gente Para que tú los atiendas Y que van a estar esperando acá Bueno, los invito a todos A que vengan a probar Los mejores ceviches que hay aquí en Ancud De salmón y merluza y salmón Van a tener muchas variedades En esta fecha de Semana Santa Así que están todos invitados Ya Oye, Paula Y para que los televidentes Yo creo que vamos a subir el rete con este local Estas dos rostros de TV que tenemos Son hechas solteras o casadas? Solteras Solteras ¿Eda? Signo del soviaco Leo, pero no te creo Fecha de nacimiento? 30 de julio ¿El 30 de? Julio ¿30 de junio o julio? Julio Julio ¿Eda? 23 2.3 el nuevo Iphone Venga por él Incluye el envase y la pellera Es un buen Ya, Paula Buena onda por tú Chavito Mira Me pasa la oreja para despedirme Nada que ver Me pone la mejilla y me pone la oreja No quiero decir que se orejó era la señorita Pero me puso la oreja Ya no más Vamos a seguir aquí en la febrera municipal Donde están todos nuestros amigazos Y aquí llegamos a un puesto que tiene más diversidad Con lindos productos A la vista todo limpio Que son estos surtidos de mariscos Miren Piure Almeja Cholga ¿Van a ver una navajuela por ahí? Chorito Culengue De todo tienen estos surtidos Estas bolsas de mariscos frescos Miren esos congrios ahí Vamos Santana Te encontraste a tu primo ahí el salmón Colorado Camarra ¿Ves? Las melusitas Y ahí al fondo está ya gustó Allá está Venga Esteban ¿Cómo estás? Trae el pote para acá Déjala ahí Muy bien El erizo fresquito ahí Mira Mira Patito Mira Patito Las pancoritas Para que cargue la batería Oye Dicen que la batería La tiene media Ya le pusieron a la batería ¿Qué van a hacer tus surtidos de productos? ¿Te van a llegar más productos de la otra semana? Sí Bueno Aquí en el local número 13 Le vamos a tener de todo Marisco Choro Almeja Choromaltones Cholga Fresquita Salmón Merduza Congrio Mariscales Ceviche Todo lo que tenemos todos los años Ya Y los preciosos viejos Los precios yo creo que van a hacer lo mismo Como siempre De hecho La almeja puede subir un poquito Porque está escasa Se la están llevando para afuera Pero El resto va a ser todo normal Como todos los días Ya Pero hablemos de lucas Por ejemplo El kilocoglio ¿Cómo crees tú que va a estar corriendo? Se está vendiendo a 4.000 ¿Cuánto lucas? Sí Y el salmón está a 5.500 Que no ha subido Ni ha variado Ya hace como dos años Está al mismo precio La meluza igual ¿Y estos marisquitos crues? Aquí ha venido a 2.000 Los mariscales Caldillos Fresquitos Se hace todos los días Mira y esta maravilla Este erizo ¿Cómo lo voy a vender? Se vende a 2.000 el pote Ah ¿Por pote a 2.000? Por pote a 2.000 ¿Y la unidad? A 500 la unidad A 500 la unidad Acá atrás patito Están los erizos Recién sacados del mar Vamos a ir a A chequearlos Y miren estos erizos Están mojaditos Miren los frescos que vienen Impecables ¿Qué erizo más rico? Mira Estos fueron buceados ¿En la mañana o en la noche? Mira como están de lindos Y acá ¿Mira yo con Blancalier? No ¿Cuánto? El bombo fica El bombo fica Hola bombito ¿Qué te vio vos? Borón bombón ¿Mira usted del colo? Ah No ¿Cómo que? Paloma blanca ¿Usted pensé que era colocolino Con ese uniforme? De la chile Así que vamos a seguir Con nuestro amigo este Conversando ¿Cierto? Permiso patito Para atravesar acá Acá hay más productos Están las chorgas fresquitas 500 pesos Me imagino ¿Cierto usted? 500 kilos Y que la gente Venga a comprar Con confianza Porque al estar Todos los mariscos Con su resolución Sanitaria ¿Señorito todo? Todo Todo como corresponde Conde nomás Sí porque de hecho Ya pasó Ingeniería Ambiental Que tiene que estar Todo con su ¿Cuánto? Con su muestreo Correspondiente Claro Ya para este año Estamos a dejar Como siempre El estén Tiene la buena onda Acá Todos los años Hacemos una nota Muy buena onda Con él Así que vamos a seguir Recogiendo esta gran Fera Municipal Que es la Fera Regalona De nosotros Porque lo pasamos bien Los cabros Los dan unos regalos Para que estamos En que sean las cosas Como son Así que no Tenemos un duatro Muy bonito Con la gente De la Fera Municipal Y bueno La Caleta Pudeto También Como siempre En el local Número 9 De mi amigo Sofanor Díaz Más conocido Como Chonguito Siempre surtido Ostras Cholga Merluza Robalo Salmón Peje Reye Congrio Hay de todo En la mañana Estaba todo surtido Acá Mira el picoroco Mata Mira Mira tu amigo Picoroco Míralo Todo se mueve ¿Ves? ¿Ves? Está todo vivo Fresquito Voy a sacarlo Eso es No, pero se esconde Cuando Cuando ve Una mano suave Ahí sale Ah, cuando La mano suave sale Y si no se esconde Ya, toma Este inalámbrico Con este Con ese inalámbrico Vamos a hacer Entrevistas Allá está El amigo Chinguillo Ya no va Sofan Dejemos aquí El picoroco Si no te puedes Emocionar Sofanor ¿Cómo está Vigito lindo? Bien, pues Bien, pues Mi amigo Y me alegro Verlo usted Otro año acá Como siempre Apoyándolo, ¿cierto? Sí Es el mejor canal Así es Así dicen Más que el canal De sacado Claro Bueno No, de verdad Es el canal más visto Acá El del Canal del Sur Lo mejor Sí Siempre ha estado Apoyando aquí A las ferias No solo a ferias Yo creo A todos los Comerciantes Y siempre ha estado Apoyándolo Así que Muy agradecido Yo creo Todos estamos Muy agradecidos De ustedes Muchas gracias De una y otra manera Podemos ofrecer Nuestra mercadería Y el cliente Las personas Que andan De 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 vacío Acá en la isla Puedan ver que aquí En la feria Se vende Pescado fresco Marisco Y ahora Cerca de Semana Santa Sin La María Ah no La María Sin la María Esa chabulina Menos mal Uy, este año no está en la noticia No Menos mal Como nunca Como nunca Pero Así que Hacer una invitación A todos los A los que están visitando Nuestra isla No solo nuestra isla Nuestros Todos nuestros clientes Nuestros caseros De aquí De Ancú Del campo Que vengan aquí A estos días Vamos a estar Pero Que debe tener Zafaro Que cualquiera Lo vaya a esperar Puta Lo voy a esperar Con algo calentito Un chulo De puta Navegado Con un chico Con un chico Con un chico No, lo vamos a esperar Con todo Con todo Con todo La clase de marisco Chorito Almeja Cholga Ostras Que hay Pico roco Todos le vamos a tener Pico roco Cocidito Calentito Ya estamos Estamos ya Lo pusimos ya Al perón Los perón Los pico roco Para que aquí Semana Santa Hablanden Hoy pescaditos Viste unas corvinas ¿Vas a tener de todo? De todo Mi amigo Como todos los años La corvina El salmón La melusa El roalo Bejerrelle De todo Vamos a tener De todo De todo En actor Estamos Bien Y los precios Van a estar normales No, los precios Bien poco Bien poco Aquí siempre Estamos los precios Los mantenimos Los precios Nosotros siempre Acá Así que Vengan chiquillos Vengan chiquillas Vengan a consumir acá ¿Y quién es el flaco Que viene de aquí? Es un cliente A ver Venga ¿Y quién es? De Pumillagua ¿Y cómo le va acá ayer? Bien Buenas tardes Navarro Jara Para servirle ¿Su nombre? José Neftalí Barriastorga ¿Cómo dijo? José Neftalí Barriastorga ¿Y cómo le dicen? Nesta A Nesta 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 aquí Nesta acá Nesta aquí Nesta acá ¿Y quiénes haciendo Por acá? Ah Vino a comer pescado Para que Unos robalitos El único hombre Que lo vende Fresco Fresco Y buen pescado Exactamente ¿Cuántos clientes Eso se habló Entonces? Claro ¿Sabe qué? El local Noel Chonguico Siempre Atendimos bien A los clientes Bueno Todos los colegas Atienden bien A los clientes Para que estamos Ya nomás Atienden al flaquito Ahí a Nesta Buena Nesta Atienden a Nesta Ahí que Vino por los pescados Ya Mira los robalitos Ahí están listos Ya po Para que al lío Los más grandes ¿Viste? ¿Sí po? Así estaba viendo ¿Usted vio al picoroco ahí? No El picoroco Olvídate Dijo ¿Estará en Nesta Lí? Nesta Lí Dice que está Esperando en Nesta Lí Mico Noco Mira ahí está Vivito y coleando Cordelito ¿Cómo estamos Para Semana Santa? Bien Bien Ahí estamos Viendo Mantener los precios Y hacerle un llamado A la gente que venga Como todos los años Lo atendemos bien Y buenos precios Una pausa Y volvemos Y nada Que venga la gente Y vamos a tratar De atenderlos bien Y con productos frescos Con documentos Así que no va a haber Todo saneado Todo saneado Todo el pescado Los mariscos Todo Así que Un llamado nomás A nuestra comuna Para la gente Que ya sabe Dónde está la feria El personaje ¿El personaje que les habla? La gente Me queda harto Y yo igual Quiero harto En mi pueblo Así que Sin indiferencia De nada Ni color Ni raza Ni nada Y lo bueno Que usted dice Que usted dice Que usted dice las cosas En la cara De frente No va con rodeo Si cometo un error Igual Me gusta que me lo vengan En la cara Los precios De las semanas altas Van a variar Porque tú sabes Que la que está De la pantalla Es la dueña de casa Ya van a subir Los pescados Quizás ¿Cuánto va a estar El quino de Cholga? Acá ¿Cómo va a estar El tema ese? Yo creo que Habiendo Habiendo Harto producto No creo que suba No creo Nosotros vamos a tratar De mantener los precios Que están De todo el año No No subimos en el verano Que hubo tan poco verano Y menos ahora Yo creo ¿De cuánto hablamos entonces? La Cholguita ¿Cómo va a estar por ejemplo? Está a 500 pesos Vendemos el kilo Regalo Y de tapatá Porque están altos gordos Están buenísimas Yo ayer llevé Cholga Y están pero gordas Gordas Y la almeja Albuca yo creo Ah Bueno Los precios Lo mismo Claro El Choromaltona Albuca El Chorochico A 500 Y Y los escamosos ¿Cómo están los escamosos? ¿Y vos? No, la melusa 3.200 el kilo Filetea 2.500 enteras ¿Está en su precio? Está así No, no, no Creo que suba Por lo menos Yo si tengo alto pescado No voy a subir ¿Y el pescado de Cobreloa? El Congrio Está 3.500 4.000 Está el kilo 4.500 ¿Y el de Cobresal? Salmón El A 5.500 Fileteado Sin espinas ¿El Salmón, cierto? Sí, el kilo O sea Que venga la gente Nos va a comprar Con toda confianza Van a ver documentos Como todos los años Si nos compran Todo el año En 2, 3 días Nos vamos a vender Cosas malas Así que Un llamado A nuestra comuna Y tirar para arriba Que algún día Vamos a salir a la flota Con nuestra comuna Como era antes Ya nomás Seguimos acá En la feria Municipal ¿Cierto? Y a ver ¿En quién está Acá atrás mío? Nada más Ni menos Que Luis Miguel Así está Nanito ahí Dele pega Nomás Limpiarnos los pescados Estamos viendo Que tiene Gran cantidad De salmones Merlusas Todas fileteadas Productos fresquísimos Se ve todo muy rico Y los vivaldos Por los choros De tapa a tapa No va a estar acá En la feria Municipal de Alcú Aquí en el local Número 12 Vengo en el de Luismi El amigo Nano Que lo va a esperar Con distintos pescados Durante toda esta semana Y la próxima semana Nano ¿Cómo van a estar los precios Para la semana salta? Yo creo que igual Todo el mundo Está diciendo lo mismo No No tendría por qué haber Alessandro Yo creo Yo no tendría por qué haber Yo quería mantener los precios Vamos a tratar de mantener los precios Salmoncito Que tenéis puro Filete de uacaga ¿Cómo está el kilo hoy día? 5.500 5.500 Miren Está más barato que en Angermuda Que allá Angermuda Ustedes saben que es como La central de abastecimiento De los salmones Sobre todo Y allá están las 6 lucas 6.500 La merluza ¿Cómo está vos? 3.200 el kilo 3.200 el kilo Filete Entonces estamos hablando De precios normal Que ahora están Para Semana Santa ¿Cierto? De Semana Santa Son dos días Tres días Y después Viene el curante Venimos a ser los mismos De siempre Nos vemos las mismas caras Todos los días Exactamente Así que ya sabes Aquí en el puesto número 12 Del amigo Hernán ¿Es tu nombre o no? ¿Ah? O Fernando 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 Donde Fernandito Entonces Más conocido como Luis Miguel Que le dice acá a los muchachos Que usted sabe que acá La palanca O el web La página web Es a la orden del día Jajaja Mete y ponga nomás La talla acá Así que Aquí nadie se salva No Aquí no se salve nadie Claro que sí Ya nos va muchachos Ya vamos a seguir recorriendo Este safari gastronómico Especial Semana Santa 2019 Ahí ponemos una hostita Fresquita Qué maravilla Así nos va Puesinguillo ¿Cómo está el ánimo? ¿Bueno? Bueno Sí Con un ánimo bien alto Estamos aquí En la feria Dándole alta motivación A toda la gente La cubitana Para que venga A comprar acá La feria Ancub Fíjese en la pesa Que no le quitan Unos gramos No, no, no La llapa Y la llapa No, sigue con llapa Mira, te voy a pasar acá Más de si no se vea Es la digital, viste Esta tiene un imán Ocha Esta tiene un imán Bueno Nos encontramos acá En el local número uno Esto es entrando Al mercado El primer local Al ladito del nueve Que es Sofalor Así que En la feria municipal De Alcub Que me está corrigiendo Mi entrevistada Buen tomate Si tenemos acá Mira, mira Date vuelta El tomatito ¿Eh? Tomate renguino De primera Pero a ver Está trabajando fuerte Y Voy a cortar un poquito Angelita Cuéntanos Cómo está la semana santa Te nota Que te llegaron Lindas merluzas Recién acá Me llevé Estas merluzas Sí Con un poquito Máscara A ver, a ver Ven para acá Que ya le estaba Haciendo la empresa Y el otro día Estaba todo normal ¿No? Eso se sabía Que en estos días La merluza Por lo menos Se iba a subir De precio Ya Sí, porque siempre Suben una Porque hay que tener Documentos igual Sí Así que eso Subimos un poquito Precio Pero ya está ¿Pero cuánto va a salir Así como promedio? 3.500 Hasta aquí Ah, está bueno Está un precio razonable Ya hemos vendido 3.500 ¿3.500? ¿Cómo dijo? 3.500 Ya, pues, en la ejérica Y bueno Las cholguitas Los mariscos Dijeron que su choro Era jugoso ¿Es verdad eso o no? Se mantienen Los mismos precios Oye Miren como se ríe También allá ¿Es verdad que el choro Es jugoso acá En el puesto 1? La maldad Gran y fresco Sí, sí La maldad La maldad La maldad La maldad Ya ¿A cuánto digamos? Más ¿A cuánto van a estar? La cholga sigue igual A 2 kilos por mil Los choritos 2 kilos por mil Y las mejas mil Ya Depende Porque si vienen Según los vendedores Puede llegar a mil dos Pero más no Ya Ah, no Estamos bien entonces Con los precios Llamo patita Seguiremos recorriendo Nos está faltando Uno o dos locales más Nomás Y estaríamos terminando Esta versión 2019 En el local Número Uno Número Uno Número Uno Somos del número Uno La primera Aquí vienen acá Ya nos vamos a despedir Con un besito A esta chiquilla En la mejilla Que se me pasa la oreja Pero no importa Buenaro si tiene Sí ¿Ya es una Angélica o Angélica? Angélica Angélica Venga acá Al lugar número uno Muchas gracias Por tu visita